Medios internacionales aseguran que Shakira y Piqué están separados. Parece que son varias señales las que indican que la pareja está atravesando una crisis en su relación, aunque la última pista podría tener una gran relevancia. Desde que iniciaran su noviazgo hace seis años atrás, Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más sólidas del espectáculo y han logrado formar una linda familia junto a sus hijos Milan y Sasa, de cuatro y dos años respectivamente. La pareja vive en Barcelona debido al trabajo del futbolista, quien es defensa central del Barça, sin embargo diversos medios españoles y colombianos han informado que la cantante podría haberse ido de la casa que comparten, aunque no explican el motivo. La última vez que la pareja fue vista junta fue en junio durante la boda en Argentina de Lionel Messi y Antonella Rocuzzo, que sería también la última vez que Shakira compartiera una foto en su Instagram al lado del padre de sus hijos, por su parte, Piqué lleva mucho más tiempo sin publicar algo referente a su relación, fue en marzo cuando subiera un vídeo en el que sale la colombiana al lado de Milan y Sasa, después de esto no hay nada más junto a ella. Estas posibles señales resultan poco determinantes para asegurar que en efecto la cantante y el futbolista están en un mal momento de su relación, sin embargo la última pista podría ser significativa. Fue el pasado fin de semana, el 9 de septiembre, durante el partido entre el Barcelona y el RCD español, que Gerard anotara un gol y, a diferencia de los últimos años, festejara de una manera diferente. Piqué, desde que está con Shakira, le ha dedicado cada una de sus anotaciones en la cancha, haciendo una señal representativa de su relación, pues cruza en su pecho los brazos en forma de X y en cada mano hace un 2, como referencia al 2 de febrero, fecha en la que ambos cumplen años. Esta vez, su señal tuvo un twist inesperado, pues a pesar de que cruzara los brazos, los levantó y en una mano puso un 2 y en la otra mostró el dedo de en medio la famosa Britney señal, algo que desconcertó a muchos. Por lo pronto ninguno de los dos ha hecho alguna declaración sobre este rumor, se sabe que actualmente Shakira está trabajando muy duro para la gira que prepara, la cual marcará su regreso a los escenarios desde que se convirtiera en madre. Además acaba de estrenar el vídeo de su nueva canción Perro Fiel. Síguenos en Instagram, arroba Teletomas. Más noticias de tus estrellas favoritas en Teletomas.com. Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas. Chismes sobre música, cine, moda y más.